Jugando en la oscuridad Bebé, yo quise verte así Mirando hacia aquí, hacia allá Buscando mi cuerpo allí Bebé, mírame a mí Que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar Hey, bebé, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí A ver si te atreves a venir Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar De estarse en camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Hey, bebé, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí A ver si te atreves a ir